hola qué tal amigos y coleccionistas tengan el mejor de los días no importa si en esta edición la ven en la mañana en la tarde o la noche solamente quiero que tengan el mejor de los días y bueno en esta ocasión tenemos una serie muy buscada bueno no personal para mí muy buscada y de verdad que estaba ya muy tentado comprarla en reventa porque tiene alrededor de dos meses yo creo que salió y pues por acá por donde vivo no 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 lo podía obtener y pues bueno un día saliendo de cacería la encontré completita que es la serie de películas y series este y no la tenía tenía muchas ganas de tenerla y bueno pues ni más ni menos vamos a darle vamos a empezar con este lambo y es un lamborghini aventador de la película de dark night rises muy bonito mucho he visto muchos comentarios que la raza no les gusta mucho bueno a mí en lo personal me gusta mucho es un un zamak bonito con el ring detrás más más alto que el de adelante aunque no tiene tampos laterales está muy muy bonito esta línea me me gusta mucho en lo personal y bueno ya saben base de metal llantas de metal llantas de goma es premium que vamos a ver otro este de hecho es uno de mis mis más favoritos casting que puede ver bueno que me gustan me gustan mucho pero este en lo personal es uno de mis favoritos y tengo varias varias variantes valga la redundancia y estas casi igual lo único que estaba lo que estaba viendo de esto es la de retro entertainment lo que diferencia un poco es la la cara de los rines que es más ancha la de este es más ancha la la cara blanca y los rines también cambian y son algo que algunos detalles en la en la torreta este que es en esto lo tiene negro y azul igual en la parte de acá y este lo tiene totalmente pintado de blanco y acá igual en esta está más detallada la un poquito más la todo lo que es la torreta y la parte de atrás también pero igual todos los los aditamentos que tiene arriba son exactamente los mismos muy bonito casting me gusta el detalle de la de la placa que dice Ectoban no se alcanza a ver pero si dice crean este vamos a dejarlo por aquí este también es una de mis películas favoritas que es Back to the Future que si no mal estoy informado es de la primera que está muy padre este casting la verdad quise comprar otro pero no me gusta tampoco acaparar que después voy a darme la vuelta que si encuentro otro me lo voy a traer para abrirlo y tengo también la versión de Retro Entertainment que es exactamente lo mismo está un poquito rayado el blister como pueden ver pero este es el mismo solamente con algún detalle de aquí en la parte aquí está como color ZAMAC y el de acá lo tiene un poquito como como azul pero de ahí en fuera no le dan ningún ningún otro detalle muy bonito ok vamos a seguirle con The Batman que pasa yo esta versión también ya ya había salido de hecho yo yo lo compré y este lo abrí porque tenía mucha curiosidad como tenía las de llantas de goma y aquí está este lo compré hace como dos años y vean chéquense es exactamente el el mismo solo que no se alcanza a ver pero los brazos de los de los rines estos son como de no sé ocho brazos y este no más tiene cinco pero de ahí en fuera es exactamente el mismo casting nada más en la parte de atrás estoy viendo que también tiene gris como las bolsas de las paracaídas este sí está un poquito más detallado y pero es el mismo el mismito el mismo casting y por último el el Deadpool de Chimichanga Truck este sí tengo la otra variante pero no lo encontré a la mano y pues digo está bonito pero no es como que algo que yo esperaba digo tal vez solamente lo compré este por por tener la colección completa pero si está padre pero no no es como algo que me quitaba o me quite el el sueño también estoy viendo algo que no sé si sea normal pero yo que sea el el la camioneta está para el otro lado es Hot Wheel esto es de Matchbox no sé si sea un error porque chequen cómo están todos los Hot Wheels del otro lado pero la verdad no no puse atención si si este casting viene así o está al revés no lo sé díganmelo déjenlo en sus comentarios por favor bueno amigos sin más ni menos es un video cortito y también quiero dejar un saludo para para mi buen amigo Iron Santos que que me agregó al grupo de de Whatsapp de costumizadores este muchas gracias y la verdad que estoy aprendiendo mucho bueno sin más ni menos pues hasta la próxima bye bye